Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta es su revista semanal de los escribas y bueno pues para nosotros es como siempre un placer estar con ustedes los que nos ven lo que nos escuchan y escuchan también la voz de Mari Carmen Delfín que aquí está con nosotros y también la voz de y los comentarios y toda esa parte chusca y y este y de muchos conocimientos de nuestro querido amigo Jorge Enrique Escalona de Moral y su servidor Alberto Calderón y entre los tres vamos a darle inicio a esta segunda parte de las ferias porque pues nos quedamos picadazos ¿No? Hablamos de forma muy general ¿No? Acerca pues de las ferias regionales de de los juegos de los juegos mecánicos leímos algunos cuentos leímos un cuento de la lotería muy chusco este muy muy este muy padre de Jorge Enrique que este pues esta mamá que tenía tanta suerte que le pegaba a a todas las loterías y se sacaba el primer premio así como se sacó un montón de hijos porque tenía un montón y este y este y bueno después este hablamos de de otro otro cuento uno que yo tengo de de las tazas voladoras que les voy a decir un que les voy a confesar este cuento de las tazas voladoras este bueno se se transformó en un cuento pero en realidad este fue una vivencia real incluso llevé a llevamos a Mari Carmen y yo llevamos a Jorge Enrique al lugar exacto donde voló ese borobotón y cayó en la tina de los esquites pero bueno este para los que vieron la primera parte bueno pues esta esta es una un comentario nada más así este y y bueno como quedaron muchas cosas en el tintero decidimos hacer una segunda parte una segunda parte porque en las ferias este bueno pues tienen muchos años no más de sí bueno tienen siglos que se hacen las ferias no este desde la edad media se hacen ferias o posiblemente antes no pero ya incluso esto ya estaba comentado la vez pasada pero las ferias se han ido especializando no este así como había la feria del hogar de la que ya también hablamos había otro tipo de ferias o hay otro tipo de ferias no está la feria del automóvil que eso todo mundo la gente este pues de las distribuidoras de vehículos de las grandes con los grandes consorcios pues sacan sus novedades desarrollos tecnológicos otras ferias tan importantes como las de la tecnología esas ferias también son muy este pues muy importantes y además muy solicitadas en todo el mundo porque los avances tecnológicos pues ya ven que nos traen de cabeza no o sea nos están volviendo unos robots pero este pero bueno pues pues así como esas y como tantas ferias pues también hay las ferias del libro y esas ferias del libro son una cosa maravillosa por eso le vamos a preguntar a carmen cómo le fue en la feria del libro infantil y juvenil una de las ferias más importantes de los libros infantiles y juveniles que se hacen en el país y su sede es jalapa veracruz y ella participó en la en la feria número treinta de bueno acaba de pasar la treinta y uno de forma virtual pero ella estuvo en la en la número treinta y qué nos comentas maricarmen acerca de de tu participación en esa feria qué tal es un gusto como siempre estar con todos ustedes con enrique con alberto y pues compartiendo compartiendo todo lo que se amerite del tema pues en esa feria ya lo dijiste es una de las más importantes es la tercera feria más importante del país es la feria nacional del libro infantil y juvenil que se hace en jalapa veracruz y bueno esta feria pues por lo regular se hace se hacía cada año este año fue virtual no fue presencial y al igual que la feria que se hace aquí en la universidad veracruzana la famosa la feria internacional del libro universitario es igual muy importante y pues nos fue muy bien porque han venido escritores extranjeros vienen cada año comentan las novedades infantiles y juveniles también hay libros pues para todo tipo para toda la familia pero en sí se enfocan a a este tipo de literatura la literatura infantil y juvenil y hay una serie de presentaciones de libro tenemos también artistas obras de teatro todo lo que pues conlleva a todo un ambiente infantil y juvenil este año presentamos un libro que se llama sombras de un escritor argentino el que es un poeta y pues nos fue muy bien porque es muy concurrido por lo regular dura pues semana y media casi dos semanas y es una de las series más importantes que se hace aquí en el estado y bueno cuatro tradiciones de ferias ustedes deben saber enrique alberto pues contamos con muchas ferias en el país la feria infantil y juvenil en ciudad del carmen campeche la feria del libro municipal para niños y jóvenes de aguascalientes la feria del libro infantil y juvenil en palenque en tapachula en irapuato en lagos de moreno en la feria nacional del libro infantil y juvenil de morelos en quintana ron la de córdoba veracruz aquí también es muy concurrida y la de orizaba la de orizaba veracruz también no es infantil y juvenil es para todo público pero es una de las ferias también pues es internacional es internacional y presentan también buenos escritores presentaciones del libro actuaciones música y pues todo lo que merece una fiesta una fiesta literaria y también en encenada en la feria acertona de torreón en chihuahua en colima la famosa feria del infantil juvenil de la unam y en la ciudad de méxico que parece que enrique debe saber que el año pasado se suspendieron o estaban con problemas para presentar al igual que en querétaro y la feria internacional del libro en clascala y bueno todo este recorrido pues nos habla de la cultura que tenemos que dicen que los mexicanos si leemos como no si leemos y los jóvenes de hoy leen leen mucho gracias a los sus aparatos que tienen de sus tabletas sus celulares y se interesan es muy bonito ver una feria infantil y juvenil concurrida la de jalapa es una feria que se llena los pasillos del antiguo edificio de la colegio preparatorio de jalapa que es un edificio de hace 200 años con tres pisos unos corredores hermosos del estilo de la colonia se llena se llenan al tope los tres pisos la esplanada bueno es toda una feria una feria de letras y una feria de pues de alegría también cómo ves enrique muy bien hablando de alegría primero beto maricalmente estar con ustedes yo primero quiero agradecer a quienes han escuchado nos han seguido en los programas esto de las ferias pues llamó mucho la atención recibimos varios comentarios de de gente que recordó las famosas ferias este les agradezco por ejemplo a raúl silva que habló de la mujer barbuda por ahí el comentario nos hizo hablar de la bolita donde quedó la bolita o nuestro amigo juan del ángel que habló de la feria de mercados de la torre diciendo que había recuerdo una feria artesanal y ganadera o carlos eduardo que habló de la feria del hogar y unos estos tracatraca no hay en el comentario y entre Arlanda nos nos compartió una anécdota de su primo de cómo salió volando de las sillas voladoras porque el tipo este en lugar de darle una silla le dio una especie nada más en el barra y ahí se agarró y salió volando el primo ahí a la hora de los juegos mecánicos muchas gracias a Arlanda a Renata que nos hace nos comentó la importancia de la del este del motor económico de las ferias y por ahí Javier Varela nos recordó los títeres en fin este Rolando y varios 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 amigos y y escuchas de este de esta revista de los escribas les agradecemos mucho ojalá nos sigan comentando ahora acerca de la feria del libro tienes razón mi querido Americano que bueno que mencionaste varias ferias según el sistema de información cultural de la Secretaría de Cultura existen en nuestro país un aproximado de ciento sesenta y dos ferias nacionales e internacionales la gran mayoría cincuenta y uno de ellas se realizan en la Ciudad de México Veracruz en su caso tiene diez ferias de carácter nacional e internacional Aguascalientes y Baja California cinco el Estado de México Tóbal tiene nueve en fin y así se conforma todo este este abanico de ferias del libro como bien señalas son una alegría y son un gran escaparate para encontrar libros actividades artísticas y se vuelve la oportunidad de conocer en muchas ocasiones a grandes escritores y en otras a escritores no tan no tan conocidos ahí es donde yo cuestiono qué le da prestigio a una feria trae grandes el gran autor le da prestigio a la feria o la feria le da prestigio a un autor yo diría que es una especie como de combinación ahorita que hablabas de la feria de Córdoba me dio mucho mucho gusto en la en la una de las más recientes presenciales estuvo este cómo se llama Benito Taibo y llenó llenó el te acuerdas el auditorio un gran 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 promotor de la de la lectura un gran contagiador diría yo de 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 la lectura de la lectura del libro y este eso me encantó yo diría que son importantes las ferias del libro y voy a voy a ponerla en tres en tres aspectos hay un aspecto que no vemos hoy gracias a las redes también diría yo se han ampliado estas ferias virtuales lo que lo que no veo y ahí ahí voy a entrar como con una visión más administrativa si bien vale la pena todas las ferias porque promueven a los autores generan y promueven la lectura de de libros y obviamente le fomentan la lectura recordemos también que hay un costo-beneficio es decir para la cámara nacional de la industria editorial las ferias son un negocio entonces ellos seguramente armó una feria y tengo que recuperar financieramente este lo lo que voy a invertir eso es la la iniciativa privada y entonces venden los stands este llegan a traer grandes escritores pero para recuperar viene la otra parte que es la que se hace con recursos públicos y ahí es donde me llama la atención ahora que están las ferias virtuales entré por pura curiosidad a ver cuál es el impacto primero cuál es el objetivo de las ferias segundo si se había cumplido el objetivo la meta y curiosamente muy pocas ferias te dan no se tendrían que hacerlo o lo hacen al interior sus resultados hay una feria municipal en Veracruz que da un pequeño informe pero dice hicimos tantas actividades claro nunca dicen cuánta gente se conectó cuánta gente fue beneficiada y ya no digamos el impacto me llama la atención porque ahí son recursos públicos y a veces pareciera que el hecho de las ferias nada más ser la feria promover la lectura y por el simple hecho de que estoy haciendo yo un bien quién va a negar es positivo fomentar la fomentar el libro la lectura nadie lo puede negar sin embargo yo diría que faltaría de pronto saber si realmente logré mi objetivo y el impacto que tengo como como organizador para para ver ahorita puedes medir yo no no he visto que alguien lo mide exactamente entré por curiosidad a varias ferias virtuales y me llaman la atención los pocos likes que tienen pese a que tengan mucha reproducción en las presentaciones hoy afortunada tiene una ventaja las ferias ahorita virtuales que hacen los comunidades el sector privado el sector social y el sector público porque está ampliando el abanico para que autores no tan conocidos o desconocidos como un servidor tengamos la oportunidad de presentar nuestros libros y este y de tener un espacio y un foro seguramente la mayoría que nos dejamos hoy a escribir tenemos este espacio no deja de ser una una bondad y una un aspecto interesante yo diría faltaría ver a los organizadores saber cómo impactaron es decir para saber cómo te organizas y si estás logrando el objetivo que quieres de realmente transformar comunicar e incluso hay ferias donde se ha recomendado poner tu link donde puedes donde puedes comprar tu libro no este incluso la Secretaría de Cultura de Colombia es de tiene incluso tutoriales para si manatean en las que hacen una feria de libro la Secretaría de Colombia tiene un tutorial por ahí que te dice mira paso número uno paso número dos te recomendamos tal cosa tal cosa tal cosa pero bueno la experiencia es fundamental y en este caso y lo has visto Alberto seguramente Maricamben un gran nicho de oportunidad por los grandes grandes asistentes también desde la gente que nos gusta leer son los estudiantes las escuelas desbordan las ferias del libro ahora que estuvimos en Guadalajara en dos mil diecinueve mi querido Alberto Maricamben veíamos camiones y camiones de de niños que iban a a ver las presentaciones no fue una experiencia muy grata por cierto amigas amigos tuve la el honor el gran honor de que David Jiménez y Alberto Calderón este comentarán mi libro en la feria de Guadalajara de en el dos mil diecinueve lo agradezco públicamente fue una experiencia muy grata ya ya anduvimos entre los pasillos comiendo este filmando y estar en la feria de Guadalajara fue un gozo pero como sabemos es una de las más prestigiadas y y grandes de del país muy bien pues fíjense que son muchas cosas las que siempre siempre de un tema salen muchas aristas y eso es lo que le da riqueza todo esto no tiene mucha razón enrique no qué tanto impacto tiene este el hacer el seguir haciendo las cosas pero de forma virtual habrá algunas que sí funcionen pero habrá otras que no retorna no no retorna el beneficio pues tanto al autor como a las editoriales y este y solamente se queda en la etapa de la divulgación incluso la propia divulgación de la de los libros o de las ideas este también se ve limitada porque el universo se extiende se expande y de repente este pues hay mucho mucho material que la gente pues quiere subir y que quiere estar o queremos estar más bien no entonces pues se oye muy raro esto pero sea barata no se abarata esto entonces este si antes entraban 30 gentes luego ya entran la mitad o menos no entonces ese también es un gran problema que ojalá y ahora que termine la pandemia pues podamos volver a retomar el ritmo presencial que es lo que le da sentido muchas veces tanto a a los autores en las feras hablando de las ferias de los libros a los autores su divulgación la presencia la venta de los de los propios libros no este en el caso de las últimas ferias que yo recuerdo este presenciales fue esta precisamente la que hablaba yo donde participó este en la edición número 20 participó mario millán mario millán participó con con un libro que tiene que estar muy sabroso y muy bailable se llama danzón entonces este curiosidades de un danzón estuvo tan rico lo presentó su hija y este pues claro que pues la carga emotiva sentimental pues eso le dio un plus a la presentación que hasta baile hubo o sea se paró mario y se paró su hija y se aventaron por ahí un danzo también miroslava miroslava este el reflejo de la górgora también fue presentado ahí y ahí lo comentó este luis gustavo mendoza y este ángel rafael martínez alarcón y a la lilia y también este pues hubo hubo otros libros no pero uno de ellos pues es el que presentó maricarmen con una ilustradora es un libro infantil que lo ilustró amanda mijangos que ella es también muy reconocida como este ilustradora de libros infantiles no y el autor bueno pues todo todo se dio hay un una conjunción de obras muy este importantes y muy destacadas no y y fíjense que lo que es el el destino no nosotros cuando fuimos a a guadalajara pues la idea era darle la sorpresa a nuestros queridos amigos este jorge enrique escalona y gaby jiménez porque sabíamos este que iban a presentar sus obras y pues nosotros nos fuimos a una vuelta por allá a la feria y y a verlos y a caerles ahí de sorpresa pero la sorpresa no la llevamos nosotros porque llegando allá dijeron ah pues qué bueno que vinieron ahora nos lo presentan y entonces este pues estuvo muy padre no realmente porque no íbamos con esa idea pero bueno pues nos pusimos a a leer y a sacar ahí algún texto y este y mujer de arena y azul violeta bueno pues también este se presentó y estuvo muy padre y y este y como dice enrique no son experiencias nuevas no te vas a presentar a los foros literarios más importantes del país yo diría que la feria de la fil de guadalajara la feria internacional del libro de guadalajara para mí y bueno por lo dice también la prensa no es posiblemente la feria más importante del libro de toda latinoamérica no entonces eso eso le da pues una presencia muy destacada a quien presenta un libro por allá igual que que este de bajo calibre no de bajo calibre de de rique es jorge enrique escalona este dice boys qué te parece si nos eches nos haces un comentario no hombre ya estaba yo más que puesto pues cuándo va a ser inmediatamente y este y así fue entonces este pues presentamos mujer de arena de arena y azul violeta bueno eso no lo presenté yo pero este pero hay pero esto lo presentó gaby lo presentó jorge enrique y a mí me tocó estar en el de bajo calibre de enrique y bueno y ya estábamos encarredados no entonces dijimos alguien más que quiera que le presentamos su libro y no en serio no entonces este pues salió por ahí un libro de una excelente y es donaria poeta veracruzana este el libro sin censura exactamente de la alicia exactamente este y nos dice pues si gustan pues presentar un comentario y nos pusimos también a leerlo y a trabajar también no es un excelente libro les diría es este poesía erótica muy buena muy buena factura y este y también lo comentamos por allá entonces pues nos venimos más que satisfechos porque nos venimos cargados de libros cargados de experiencias este nos echamos nuestra tortas ahogadas y este y pues presentamos estos libros y para nosotros pues es algo maravilloso no realmente y y este déjame comentar como como anécdota vento este hablando de las tortas ahogadas cuando fuimos a cenar es que la gente que te vas encontrando cenamos y a un ladito estaba la entonces subsecretaria de cultura en natalia toledo de cuerda exactamente si este coincidimos nos sacamos la foto platicamos y bueno pues también ahí compartimos la torta ahogada con natalia toledo hija de francisco toledo de pintor oaxaqueo exactamente si y muchos personajes con los que te encuentras no este nosotros recuerdo que otra otra de las anécdotas cuando nosotros ya nos veníamos nos salimos del hotel y ya con el equipaje entonces el último día andábamos este recorriendo la feria con el equipaje y entonces este carmen llevaba un vestido así como estilo estilo hindú fue una coincidencia fue una coincidencia llevaba un vestido así como estilo hindú y llevaba una chalina no y este y yo iba pues con las maletas este es su este como su guarura no de aquí de la señora de la hindú y iban unas iban unas personas así varios muchachos y muchachas y dice y entonces entre ellos escuchamos a que han de haber dicho estos ni nos van a entender no este porque anda hablar hindú y dijeron este te dije mira ya ves te dije que hay hay muchos hindúes aquí porque fue la feria del libro de ese año fue dedicada a la india y entonces cuando nos vieron con las maletas dicen estos ya jalan para la india no ya se van ya se van para su tierra y no pues es más que jalapeños nosotros veracruzanotes pero este son tantas cosas chuscas que te encuentras en ese tipo de eventos que bueno pues es este pues comentarlo no está de por demás no o sea porque muchas veces no tienes la oportunidad no pasan los tiempos pasan los momentos te encuentras con otra con otra cosa no y ahora otro libro y ahora un comentario y ahora una reunión y ahora no sé qué y este y bueno se van rezagando y se van quedando en el recuerdo pero personal y no tienes la oportunidad de externarlos y bueno esta es una magnífica oportunidad para hacerlo y creo que ya otra vez me estoy robando el micrófono por eso mejor se lo voy a pasar a maricarmen del fin yo pensé que no me iba a dar tiempo de seguir comentando pues si fue una experiencia muy buena la feria de guadalajara y pues nos trajimos además de la experiencia trajimos libros trajimos recuerdos de allá y pues después de esa feria salimos corriendo porque también teníamos que participar en otro evento allá este la unam de un evento también de escritoras de poesía el trabajo de escritoras de mujeres que era vuelo de mujer era también la tercera el tercer encuentro vuelo de mujer bueno pues esto de las ferias como decían virtuales y presenciales pues si tiene su diferencia se puede decir que tal vez una feria virtual se puede llegar a más gente a través de las redes son muchos factores no una persona en el mundo de la comunicación en las audiencias dependen también de los gustos de los horarios pero también de los contactos que se tengan si los intereses los intereses del del público de la gente que está navegando por ahí pues las ferias virtuales si este fueron una sensación una moda para salir del tedio del aburrimiento pero pues si aparentemente tiene sus ventajas porque llegas a otros países a otros países con los cuales pues físicamente no puedes ir presentando tus libros en Inglaterra en Francia en España este en pues en América del Sur llegas a presentar pero también la audiencia ahí es muy corta y como bien lo dijo Alberto después de un tiempo de estar feria tras feria evento pues se llega a pues hacer al tedio ya no la gente ya no entra empiezas a perder audiencia empiezas a a perder gente que le interese estar escuchando un libro y también una desventaja que una feria que como siempre se ha dicho el tocar un libro el tener un libro en tus manos el verlo el olerlo el estar con el autor de cerca y este y comentar y ver y que la firma y con la gente que estás junto y los comentarios que se dan en vivo es muy diferente no siempre se ha dicho que la tecnología siempre va a superar a lo que está ya establecido como pasó cuando salió el los video cines o las videocaseteras que decían no el cine va a desaparecer el cine de pantalla los videoclubes fueron una sensación y este pues todo mundo va a optar por ver películas en su casa por ver películas este en la televisión los cines van a morir no 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 nunca se compara ver una película en tu casa que ver una película en el cine el ambiente que se vive en una sala de proyección es muy diferente igual pasa con el comentario de un libro este virtualmente que un libro estar ahí en el café en la sala en el auditorio en el espacio en la calle en la banqueta porque también se hacen ferias de libro aquí en jalapa en los barcos del palacio municipal en algún rinconcito de alguna librería se hacen pequeñas ferias ferias que me gusta mucho son las ferias de libros de segunda mano ahí encuentras cosas cosas fabulosas con libros que hasta firmados de autor libros origen es riquísimo y bueno nunca va a ser igual este una feria virtual que se pues se reconoce el esfuerzo no de quien organiza invitar a toda la gente estar conectando que si el zoom que si esto que vamos a trabajar para una presentación se trabaja igual este para comentar un libro se analiza se lee se plasma el comentario se investiga pero pues ahí queda ahí queda nada más para quien te vio y quien te escuchó y quien pudo entrar o sea quien pudo entrar a ese día de la que si el internet se cortó que si no tengo tiempo que si estoy en otra videoconferencia bueno no es lo mismo siempre el estar en una presentación en una feria física no se compara este quiero decirles que pues nuestro tiempo siempre es muy limitado y nos quedan escasamente ocho minutos vamos a darle la palabra a jorge enrique escalona y concluimos que les parece ok primero un saludo muy fuerte a castillo una mujer incansable por lo que hacer las ferias del libro ahorita que lo hablas de los horarios ella que anda organizando ferias del libro y a veces desde las cuatro o cinco de la mañana porque lo hizo en china y entonces el horario es distinto y tiene que hablar hasta chino la este lupita castillo de verdad reconocer a quienes organizan evidentemente es un gran trabajar sí segundo como decías evidentemente la feria presencial es tiene su magia y tanto la feria virtual como la feria presencial tienen la gran ventaja de que en las presenciales vas a conseguir libros que no hay en otro lugar o sea o están agotados o en ese momento se van a editar en guadalajal conseguimos varios que no era tan fácil encontrar acá y ahorita en lo virtual pues libros de autor que no se coinciden más que con el autor yo diría esa es la gran ventaja de estas ferias virtuales es importante y bueno rápidamente de libros de viejo hay una de otra me encanta ojalá de Alberto si fuiste Alberto de que compraste un libro pero porque traía un billete entonces ah sí 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 que traía un billete y me lo llevo este entonces bueno se lo llevo no por el libro en sí mismo sino porque traía más de lo que le iba a costar sí este la feria otra feria donde hemos estado varios estado Alberto ha estado Rupita Castillo mucha gente de Veracruz la feria del libro de minería es también una gran feria enorme enorme por donde está ahí ahí yo tuve la la he estado en varias ocasiones una ocasión tuve la la fortuna que me invitaron este coro suizo en paz descanso es Chas Marcel Mengoti que hizo el evento privado un evento privado y me me pidió que hablara sobre toda su obra en fin fue una experiencia muy grata que viví en la feria del libro de minería y después con ustedes con la Academia Militaria de México etcétera hemos tenido muy gratas experiencias exactamente muy bien este fíjense que que quiero comentarles es que ahorita me acordé que cuando decían que la primera parte de la feria este pues había habido muchas aportaciones quiero decirles que hay mucha gente que nos ha que nos ha mandado también felicitaciones porque hay que también comentarlo no de de otras partes de de no nada más del país no hay felicitaciones de Europa de España por ejemplo de de Colombia este que les gusta les gusta el programa y y es y se llega él ellos llegan a este programa por medio de de la difusión de de un blog que tenemos de los escribas los escribas punto com o sea hay gente que entra este bueno yo les pego hasta los que no quieren no ya no me pegues otra vez otro programa por favor y no ahora sí te lo vuelvo a pegar no es cierto no y lo ves y lo tienes que ver afuera en cierto no no a eso no pero pero sí este pues te lo se lo compartes a los amigos a los que a los amigos a los conocidos a los amigos de los amigos y hasta donde más puedes no y y este y algunos grupos y esa es una una sección pero la otra también es este la gente que que entra a través de blog y para ellos también como nos ven pues hay gente que ya también este son ha sido dos a al programa pues les mandamos un un afectuoso saludo y bueno este hay mucho que decir acerca de las ferias no este nos ha tocado participar en en muchas hemos ido a varias este en la ciudad fue la ciudad en el parque de minería en guadalajara este pues a escuchar principalmente este a ver las novedades editoriales libros que poco este encuentras ofertas también de libros no este y conoces autores compras su libro ya te lo firmaron y y también son cosas que que este que vale mucho la pena no me tocó conocer por ejemplo a jose ovejero que ganó el premio a faguar hace un año este y y por circunstancias quien iba a imaginar que en aquellas épocas que yo lo conocí este pues después iba a ser un reconocido escritor ya lo era pero pero no no estaba premiado como como ahora no y y este pues yo les agradezco a ustedes para finalizar maricarmen y y jorge enrique tenemos para finalizar comentar que aquí en jalapa tuvimos el gran privilegio hace unos años de tener el high festival que era una delicia un delay de estar en el high festival conocimos a mucha gente muchos escritores importantes internacionales y también era una fiesta que el lugar donde se hace es una casa de cultura que está rodeada está el lago principal aquí en jalapa hay unos lagos y en la casa de lago se llama precisamente ahí se hizo la se hacía en los high festival de en aquella temporada hace pues ya varios años y también tuvimos la oportunidad de conocer deber de escuchar sus anécdotas de conocer a los escritores como personas no como artistas porque nos tocó ver de encontrarlos después caminando por ahí con sus hijos con su pareja tomar fotos con ellos comentar de verdad estaba era un privilegio para jalapa veracruz tener este el high festival que desafortunadamente por los malos manejos de un gobernador este pues que hizo mucho mal al estado se llevaron el el festival a querétaro pero pues en aquella ocasión jalapa era un venero de cultura de letras de conocimientos y pues es nuestra ciudad se caracteriza por eso por ser una ciudad dedicada mucho tiempo a la cultura y bueno pues esperamos seguir nosotros nosotros aportando nuestro granito de arena y nuestras humildes letras para compartirlas con todos Enrique Amigas amigos este no dejen de comentar su experiencia en ferias del libro yo los invito aprovechemos las redes sociales entran por ejemplo a la más reciente feria río de Guadalajara que fue virtual y van a encontrar grandes conferencistas mesas sobre cuento este comentario sobre poesía aprovechemos hoy las redes sociales para asistir como escritores a las ferias virtuales o como espectadores y ya ya vienen las presenciales aprovechémoslo y sobre todo porque me encantan las redes porque da testimonio y uno puede acceder en cualquier momento no dejemos de promover de aprovechar y de difundir el fomento al libro y la lectura y no no sé así como dicen nos venimos por ahí en alguna feria de libro virtual o presencial exactamente bueno pues igual que dice Enrique estuve viendo hace un rato la feria de libro universitario de la universidad veracruzana que se que fue el mes anterior y hay algunas conferencias este Leonardo Padura por ejemplo que es un excelente escritor cubano y algunos otros este dan testimonio y algunos consejos para los escritores que eso es muy valioso hay mucha gente que nos escucha y que le gusta escribir y que tienen inclusive publicaciones ahí le da este un sentido y riqueza a todo esto les agradezco mucho hay conferencias de Saramago de García Márquez etcétera ya no digamos las redes internacionales que comentaremos la de Frankfurt la de París etcétera perdón exacto amigos nos vemos la próxima semana cuídense mucho hasta pronto todo